Hola a todos, hace algunas expreguntas os pregunté si alguna vez se os había escapado el nombre de otra persona durante el sexo y bueno, la verdad es que la mayoría, el 61%, un poco más de la mitad, dijisteis que no, que nunca se os había escapado por suerte pero el 21% decíais que sí y el 11% decíais que a vosotros no, pero que a vuestra pareja sí desde luego, este es un momento muy incómodo, pero os quiero dejar claro una cosa al margen de los cabreos y del rebote que nos tenemos que coger en ese momento porque es un corta rollos total, tanto para el que se le escapa otro nombre como para el otro muchas veces lo que ocurre se llama accesibilidad mental, es decir, yo tengo accesible un nombre en mi mente, una cosa en mi mente y se me escapa por ejemplo, imaginaros que me he pasado toda la mañana con mi monitor del gimnasio, mi monitor del gimnasio se llama Julio y hoy me acuesto con mi pareja y le llamo Julio, bueno, desde luego esto no tendría nada que ver con el hecho de que me acuesto con esta persona que le desee que... no, lo que quiere decir es que simplemente me he pasado toda la mañana utilizando este nombre cuando me paso con mi pareja, cuando paso un rato con él, cuando estoy con él haciendo lo que sea mi accesibilidad no es facilitación de mi cabeza, es un proceso normal, es habitual entonces no tenemos que pensar automáticamente que nuestra pareja o que nosotros somos infieles evidentemente cuando es a nosotros a quien se nos escapa otro nombre, pues tenemos más disculpas, nos comprendemos mejor que cuando le pasa al otro cuando le pasa al otro, solo queremos asesinar pues bien, fijaros, datos interesantes sois las chicas las que más habéis dicho que sí, que a vosotras se os ha escapado quizás es probable porque nosotras igual somos más comunicativas y hablamos con más gente o no sé, esto es una idea que se me ocurre igual no tiene nada que ver, ¿no? los chicos son los que más fácilmente dicen que no pero fijaros, también los chicos son los que más fácilmente llegan a las relaciones sexuales, se concentran en disfrutar y no están pensando nada más, que nosotras generalmente nos dejamos llevar más por los distractores, por desgracia luego otra de las cosas que comentabais, por ejemplo una chica decía que le había pasado porque había pasado muchos años con una relación de pareja y que luego cambió, inició una relación con un nuevo chico y se le escapaba el nombre del anterior muy habitual y no tanto en las relaciones sexuales es que se nos escape el nombre del anterior en las discusiones porque estábamos habituados a discutir con nuestro ex y mi tono emocional, mi cabreo normalmente venía asociado a otro nombre y entonces ahora cuando tú y yo discutimos por primera vez se me escapa, ¿vale? es habitual, también es accesibilidad mental y luego otros mencionabais, chicos y chicas, que aunque no se os había escapado de palabras se os había escapado de pensamiento pues bien, he de deciros que es súper habitual fantasear o pensar en otras personas o otras situaciones, paisajes, situaciones, lo que sea cuando mantenemos relaciones sexuales con una persona esto no quiere decir que no deseemos a nuestra pareja, que no lo estemos pasando bien pero nuestra mente viaja y como sabéis, como os contaba en mi vídeo sobre fantasías sexuales fantasía y realidad, casi nunca tienen que ver ¿vale? son cosas diferentes por eso, ya veis, la mitad de vosotros, más de la mitad os habéis librado de esta situación incómoda pero si has vivido este momento, pues puedes dejar tus comentarios para ver cómo reaccionaste y sobre todo, normaliza, tómatelo con calma y no seas muy celoso que los celos no son buena idea un cabreo en mitad de una relación sexual nos corta el rollo y bueno, intenta llevarlo de la mejor forma posible ¡Chao!